Una nueva variante del coronavirus, llamada JN1, estaría causando casi el 20% de las nuevas infecciones por COVID-19 en Estados Unidos, y es la cepa de este patógeno con el crecimiento más rápido, tanto que ya es dominante en el noroeste del país y ha causado casi un tercio de las nuevas infecciones. Los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC atribuyen a la subvariante JN1 un rápido aumento de contagios, ayudado por los viajes de vacaciones navideñas. Lo mejor que pueden hacer es ponerse al día con sus vacunas, incluida la vacuna anual contra la gripe y la vacuna anual contra el COVID. La Organización Mundial de la Salud espera que JN1 se convierta en la variante de coronavirus líder en todo el mundo en cuestión de semanas. JN1 tiene una mutación que le permite evadir la inmunidad contra el coronavirus, tanto que la OMS la definió como una nueva variante de interés, a pesar de que por ahora el riesgo para la salud pública sea bajo. Este virus está circulando, está evolucionando y está provocando una infección grave, y está provocando muertes entre muchas personas que no están vacunadas o que tienen enfermedades subyacentes. Como en Europa y Asia, los contagios están aumentando masivamente también en Estados Unidos, gracias a la disminución de la inmunidad. Solo el 18% de los estadounidenses, según los CDC, ha recibido la ronda más actualizada de vacuna contra el COVID-19, y muchos dejaron de vacunarse ya desde 2021, dejando su cuerpo sin las defensas más actualizadas contra el virus. Jacopo Luzzi, Vos de America